Juan Lago Marcino, representante de pinturería Pinto en nuestra ciudad. Bueno Juan, de alguna manera nos estamos adecuando a un nuevo sistema de vida con coronavirus COVID-19 y bueno, lo más importante es estar atendiendo al público, ¿no? Bueno, buen día ante todo a toda la audiencia, a vos Adrián. Sí, en realidad estamos tratando de adaptarnos como hace toda la comunidad y bueno, lo primero que te puedo contar es que el principio de la cuarentena fue muy complicada como para todos nosotros. Después de pasados unos días, 15 días, tuvimos la suerte, entre pocos lamentablemente, porque no hay que decirlo, de que el Gobierno Nacional nos ha puesto como una excepción y podemos trabajar y podemos abrir al público, por supuesto, con los recaudos necesarios y con todas las normas vigentes, por supuesto. Pero, en ese sentido, por ahí, digamos que me solidarizo con la gente que de repente todavía no puede encontrar la solución, no puede abrir su local, tiene muchísimos inconvenientes y da un poco de, hasta diría vergüenza decirlo, de que nosotros podemos trabajar. Por un lado estamos agradecidos, estamos contentos en ese sentido, pero muy preocupados, por supuesto. Dentro de las medidas de seguridad que se están tomando, lo más importante pasa por cuidar también al cliente, ¿no? Por supuesto, es lo primero. El cliente, todos nosotros, creo que como ya lo sabemos y se dice habitualmente en todos los medios, es muy importante que nos cuidemos entre todos. Así que, tomando las medidas necesarias y todas simples, sencillas, las que todos conocemos, la utilización de barbijos, el hecho de que, bueno, en este caso, que como te decía, nos dejan poder trabajar con público, que es una excepción, la gente es muy respetuosa, entran de a uno al local, nada, el resto espera afuera, siendo el metro y medio, dos metros de distancia, eso la verdad que nos ha sorprendido un poco también, gratamente, porque vemos que realmente la gente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!